Estaba pensando mientras usted hablaba, ¿no? Esta matriz propia en materia sanitaria que tiene la provincia de Misiones desde hace muchos años, que empezó ya con la atención primaria de la salud, el hospital escuela, el parque de la salud, y que ha puesto a Misiones en una situación distinta respecto de muchas provincias en materia de infraestructura hospitalaria, que es admirada, respetada, digamos, destacada. Y en materia de lo que ha pasado, por ejemplo, con Brasil y con Paraguay en estos años, por ejemplo, con miles de muertos en Paraguay y en Brasil con el tema del dengue, y ahora en Brasil con el coronavirus, y que Misiones ha sido incluso una barrera de contención respecto del resto de la Argentina por esta matriz sanitaria. Le quiero preguntar sobre esta estrategia que usted ha mencionado de estrategia propia, de la estrategia binaria, en términos prácticos, en qué consiste esto, que se vislumbra como una estrategia propia también y una matriz propia en el tema del coronavirus. Sí, saber combinar, por eso primero superar el escollo mental, de abrirnos a una mayor comprensión, de conceptualizar las dos ideas, o tres, o cuatro, u otras más, de pensar de manera multifuncional y multiobjetivo. No solamente quedarnos con el objetivo, no, bueno, vamos a encerrarnos y vamos, reitero, vamos a hacer solo el cuidado de nuestra salud. Y no aprovechar todo el tiempo del encierro en otras actividades. Y donde la principal actividad es la actividad intelectual. Estamos desaprovechando la capacidad de nuestro cerebro, nuestra propia capacidad. Imagínense si movilizamos esa capacidad y nos ponemos a pensar en hacer cosas nuevas, por ejemplo. El que estaba haciendo, en vez de quedarse esperando a ver qué va a proponer el Estado, hacerlo también como actividad privada. Que eso es abrirse a la capacidad creativa e innovativa. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ya está? ¿Qué es lo que ya está? Pensar que vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ahí, por ahí sí. Pero, por ejemplo, el agente turístico, que antes estaba acostumbrado a mandar gente a otros países, y basado en una oferta relativa de tanto alojamiento como de medios de transporte, hoy no lo puede hacer, y no sabemos por cuánto tiempo más. Ustedes han visto la fotografía de todos los aeropuertos del mundo, donde la totalidad de la flota, miles y miles de aviones, están todos parados. Y no se sabe qué. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos un territorio extraordinario. Tenemos que ir pensando en el sentido de ir desarrollando estrategias y negocios locales. La salida de esta crisis nos va a encontrar con la reedición, o la edición por primera vez, de varias cuestiones que como contrapartida de la globalización, de la mundialización, va a ser la localización. Misiones de Argentina, felizmente, tiene lo más importante para la vida, que es alimentos. Bueno, el mundo se va a rearmar basado en los nuevos commodities, que van a ser, indefectiblemente, primero, alimentarios, energéticos. Vieron el gran negocio del petróleo, vieron la paradoja de que el barril de petróleo tenga un precio negativo. Bueno, esa es una realidad. Y que hoy el mundo esté inundado de petróleo porque nadie lo consuma. Y no se va a salir así rápidamente con un tris. Si mañana el secretario de la OMS dice, bueno, fin de la pandemia, eso no va a ocurrir. Y salimos toda la carrera desenfrenada otra vez a la antigua, tampoco va a ocurrir. Bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones propias y soberanas, que las estamos tomando como misioneros. Por eso, donde estamos tranquilos, donde estamos seguros, caminar por ahí. Por supuesto, algunas cuestiones vinculadas al desarrollo económico difícilmente cambien. Los medios de transferencia, las monedas, el tipo de moneda, bueno, eso quizás permanezca como tal. Pero sin lugar a dudas, los reposicionamientos de los pequeños y grandes mercados va a ocurrir. Pero hay que empezar por el pequeño mercado, como el mercado nuestro, recuperar lo nuestro. Por eso abrimos las ferias francas, nuestra producción hoy al servicio de los misioneros. Es lo que se produce y hay que honrar y hay que profundizar eso. Eso es seguro, ¿no es cierto? Entonces, eso ya arrancó, ya lleva la tercera semana. Bueno, primero con preocupaciones, con crítica, por supuesto, porque estábamos en plena cuarentena nacional, pero con los cuidados se ha ido llevando a cabo. Y no hemos tenido ningún problema, porque los productores que son muy responsables han acatado las normas y el protocolo respectivo y no tiene problema. También los consumidores, ¿no? Pero hay un sinnúmero de posibilidades para las pymes, las startups, que son los nuevos empresarios, que vienen con otra mentalidad, vienen con la mentalidad ya de pensar en casa y producir en casa, hasta tanto, bueno, cambien las condiciones de comercialización, pero son increíbles las cantidades de posibilidades que se pueden desarrollar en este tiempo de cuarentena, haciendo uso de la inteligencia, la creatividad. Mucha gente que no tenía pensado abrir los libros, hoy encuentra placer de nuevo y también es un buen complemento y una buena medicina mental para el tiempo libre. En vez de pelear y ponerse a discutir con el que está al lado, lo invierte estudiando en algo, siendo más productivo, ¿no? O sea, yo veo un mundo diferente, más creativo, más solidario, tengo un pensamiento optimista, positivo y particularmente en misiones yo veo que las generaciones que hemos ido induciendo hacia estos ámbitos no van a ser el futuro, son el presente. Están ocurriendo muchas cosas interesantes y bueno, por supuesto, como todas, necesita el tiempo embrionario de gestación para luego ser visualizada.